Música Estaba imposible, la vida hacía mucho tiempo que tocaba reformarla y estamos muy agradecidos por esa vida que nos dejaron tan preciosa gracias al alcalde y a todos los gabinetes, estamos muy contentos Música Estas canchas de paso sintético iluminadas cambian la vida de un barrio porque cuando no son de paso sintético o no dejan que las usen sino los grandes expertos de la liga o se vuelven un barrial o un polvero A veces nos tocaba era andar con botas de caucho que la verdad estas vías eran deterioradas igualmente la cancha de púlbol, micro púlbol estaba totalmente deteriorada Antes pues no estaba tan buena porque estaban dañándola mucho Era todo lleno de piedras, se tropezaba y se caía No tenían las líneas, no se sabía donde jugar Al quedar la cancha totalmente pavimentada en un buen nivel nos facilita la práctica deportiva y pues evita que los niños sufran lesiones Música Música